¡Pilotos! ¡Enciendan sus motores! Esto es... ¡Street and Race! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bueno pues que amable el contar nuevamente con su apoyo y bueno pues agradecemos el favor de su atención, el día de hoy me acompaña mi compañero y amigo, Tito Román. Hola, ¿cómo están? Es un placer y es un gusto estar con ustedes y bueno vamos a tener un programa bastante divertido y vamos a tener por ahí una sección nueva, entonces es muy importante que se queden con nosotros. Así es amigo, bueno pues dentro de lo que platicaremos en este programa, esta vez el día de hoy, vamos a platicar acerca de lo que acontece en la Fórmula 1 en la Supercopa Telcel que ya está a solamente 8 días, 9 días y este fin de semana se lleva a cabo la fecha número 5 de la Copa Mothers aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez y bueno pues también tendremos sorpresas por ahí para ustedes. Sí, aquí vamos a estar a la mitad del campeonato, ¿estás de acuerdo? Así es, efectivamente ya estamos a la mitad del campeonato dentro de lo que es la Copa Mothers dentro de lo que es la Supercopa Telcel vamos por la cuarta fecha a León y dentro de lo que es la Fórmula 1 bueno pues que es la cuarta, ¿no amigo? Sí, viene la carrera de Mónaco La carrera de Mónaco es la número 5 El día de hoy, bueno, no nos pudo acompañar nuevamente nuestro compañero y amigo Alejandro García, que bueno pues sigue de viaje ese señor se la pasa de viaje, ¿no? Pues sí, yo creo que más bien vamos a tener que hacer un enlace remoto o algo así con él, porque finalmente estás de acuerdo que nos está dejando aquí solos llevándonos a ti y a mí. Sí, hombre, bueno ya no sabemos qué hacer con él, si alguien lo quiere lo estamos regalando, está en oferta el día de hoy No, que esperen la dinámica para poderlo regalar. No, Alejandro No, no es que se lo lleven, que el levante la mano que se lo lleve, ¿no? No, no es cierto, amigos. Bueno, ¿qué les parece si para darle inicio a este programa les informamos que, bueno, este fin de semana se va a llevar a cabo la fecha número 5 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Copa Mothers donde, bueno, pues, recuerden que hay bastantes categorías, es un sábado bastante, bastante atractivo con muchas, muchas carreras hay bastantes pilotos, hay bastantes autos pues se corre la TC2000, hay pilotos bastante bastante reconocidos hay uno que en lo especial me gusta mucho seguir, él es Rubén Rubén Alfredo Guzmán con Rubén Rubén esta pareja de pilotos que, bueno, pues están arrasando ahorita con todos los puntos, pero seguidos muy de cerca por otro piloto mexicano que, bueno, pues está ahí, Fernando Gómez que le está siguiendo los pasos solamente difieren entre ellos por unos cuantos unos cuantos puntos unos cuantos puntos, estamos hablando que Rubén Robelo tiene 264 y él tiene 262 dos puntos solamente de diferencia hacen la, marcan la diferencia en el, en el estatus general de la, de la Copa Mothers que es la carrera principal, todas, todas amigos, todas tienen lo suyo desde la Super Turismo la Super Turismo Lai, los Arrancones recuerden que si ustedes si ustedes quieren vivir un sábado de adrenalina al 100% emoción y aparte de todo familiar amigos, este es el lugar el Autódromo Hermano Rodríguez está diseñado para muchísima, muchísima gente, está diseñado para que ustedes desde cualquier punto de vista puedan observar y apreciar estos bólidos, estos vehículos que bueno, pues a la gente que nos gusta y que nos apasiona el automovilismo se van a dar cuenta que desde cualquier punto de vista la van a pasar súper bien y esto lo estamos viendo porque cada día más se llena el Autódromo y si se dan cuenta es un espectáculo y es una fiesta que finalmente es familiar como lo mencionas Gabo pues finalmente a diferencia de lo que te gusta más que es el Fútbol Soccer oiga no, 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 no aquí ya estamos acá de rayando que es lo más bueno aquí no tenemos violencia no hay peleas no hay gente que tú sabes lo que es el agua de riña todas esas cosas aquí no lo encuentras entonces realmente es una invitación para que ustedes asistan al autódromo es importante porque finalmente el automovilismo en México viene de una tradición que hace unas décadas era muy importante y bueno se ha venido perdiendo y es el momento de retomarlo por otra parte en la Copa Mothers estamos hablando de que se corren varias categorías como tú lo estás comentando y finalmente si no les gusta por ejemplo ver a los autos monoplaza bueno pues tienen la opción de ver lo que es los autos GT los autos Gran Turismo entonces es importante que asistan nosotros vamos a estar por ahí el día sábado así es desde las 11 de la media vamos a estar ahí hasta en punto de las 4 de la tarde que es cuando termina la última carrera y bueno pues recuerden amigos que aquí en Street & Race a través de Imagen Sports nosotros vamos a tener la oportunidad de llevarlos tenemos por ahí una invitación a que nos acompañen como parte del equipo de Street & Race al autódromo y vivan la emoción desde el punto de vista de nosotros nosotros los vamos a guiar los vamos a llevar con pilotos van a estar como si fuera prácticamente un integrante más de nuestro equipo esto va a llevar un poquito más de tiempo no es tan fácil síganos síganos a través de los programas vamos a ir dando información clave para que ustedes puedan estar pues bien enterados y a la persona que a las dos personas que logren a completar la trivia en la que van a concursar por una entrada doble a PITS van a conocer a pilotos van a conocer los autos de cerca les digo prácticamente van a ser parte de nuestro equipo y este bueno pues la invitación está hecha y bueno creo que vamos a nuestro primer corte amigos esto es Street & Race a través de Imagen Sports regresamos con ustedes tenemos muchas sorpresas e invitados que tal amigos ya estamos de regreso y bueno les tenemos una sorpresa una sección nueva y está con nosotros Saini hola que tal Tito muchas gracias hola Gabo ¿cómo estás? hola Saini ¿cómo estamos? hola amigos ¿cómo están? yo les voy a hablar un poco acerca del traje Nomex el cual está hecho de una fibra sintética el cual es ligero y también tiene soportar altas temperaturas al fuego puede soportar hasta 400 grados en 10 segundos este también es debido que es de una que es muy ligero permite la transpiración del piloto el cual ayuda a regular la temperatura corporal para evitar su deshidratación el traje también lleva por los hombros dos agarraderas los cuales deben estar resistentes para poder cargar el cuerpo del piloto tanto como del asiento por si este piloto llegase a tener algún accidente y no pudiese salir de su auto por el mismo pudiesen sacarlo junto con su asiento oye bastante interesante esto de los trajes es pues realmente una uno de los métodos más seguros que se han desarrollado en los últimos años en cuanto a lo que es la seguridad de los pilotos si los guantes también están hechos de Nomex y de Gamusa el cual permite que este tenga mayor sensibilidad al momento de conducir el automóvil que nos puedes platicar de lo que vienen siendo los zapatos que se utilizan para las carreras el calzado también trae el calzado si debe de ser ligero es ligero por la parte de la suela ya que este tiene que permitir la la sensibilidad para poder para que el piloto tenga una mayor sensibilidad en el momento de acelerar y frenar y este pasa por unos procesos químicos los cuales también le hacen que sea resistente al fuego muy bien pues si efectivamente amigos este tipo de complementos de seguridad que hacen que los pilotos tengan pues mayor mayor este tiempo de seguridad recuerden amigos que bueno pues una explosión puede tardar entre 4 y 7 segundos los autódromos las pistas están diseñadas para que en caso de algún accidente desde varios puntos pueda salir la ayuda el soporte a rescatar al piloto esto que comenta Zenit es muy importante el traje Nomex puede tolerar hasta como bien decías 800 grados centígrados por un periodo no mayor a 10 segundos pero las asistencias y el equipo médico dentro de los autódromos está a menos de 4 segundos esto en lo que se bajan del vehículo y lo apagan se llevan 5 o 7 segundos cabe señalar que bueno pues ellos traen a la mano extintores traen todo tipo de amenidades que hacen que el piloto salga lo más pronto posible lo más importante es que salga ileso y que salga bien de hecho una de las cosas es que independientemente de lo que viene siendo también los trajes pues sabemos de la seguridad que ahora ya traen los autos entonces todo eso ayuda para la seguridad del piloto y en caso de un accidente realmente el piloto sea el que salga menos perjudicado así es amigos nosotros hemos tenido la oportunidad de ver bueno pues si no muchos accidentes algunos accidentes donde definitivamente hay fuego hay llamas y esto realmente no tiene ningún problema los pilotos siempre salen bien librados es muy muy difícil que pues yo no conozco algún piloto que se haya quemado al menos de la de la última generación y bueno pues otros pilotos que han tenido accidentes bueno son accidentes que se llevan a cabo pero que tienen fracturas y bueno afortunadamente son golpes y contusiones ¿no Tito? si digo los pilotos que se quemaban eran ya del siglo pasado así es y bueno pues también les comento que los pilotos deben de llevar toda la parte de la ropa interior debe ser también resistente al fuego y llevan una balaclava que es una tipo de especie de mascarado como de pasamontañas como un pasamontañas el cual debe ser resistente al fuego para cubrir toda la parte de la cara excepto los ojos y bueno pues a esto agreguenle también los cascos el casco también es resistente a los golpes las micas están bastante bien selladas recuerden hay en algunos en algunos seriales como por ejemplo en la NASCAR en este los cascos llevan ventilación entonces todavía esto es más este fuerte la seguridad que llevan los pilotos así es y bueno les platico un poco el Nomex es una tela que realmente funciona como el Kevlar ustedes saben que el Kevlar se utiliza en la industria militar y finalmente pues es muchos de los chalecos antibalas y de ropa especial del ejército es de Kevlar entonces es un material que es muy parecido y bueno la característica que tiene es lo que acaban de comentar que es retardante del fuego y esto hace pues que la seguridad del piloto sea mayor así es y bueno ya para terminar muchísimas gracias algo más que agregar sí bueno por mi parte es todo pero les comento que la próxima semana voy a estar comentándoles y platicándoles acerca de los pits y bueno escríbanos en nuestras redes sociales para si tienen algún otro tema de interés para que yo pueda compartirlos y este informarles muy bien bueno pues muchísimas gracias amigos ella es Zaynit Salgado integrante del equipo de Street and Race y bueno pues recuerden 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 que nosotros vamos a estar dando los pases estamos dando los boletos para este fin de semana la siguiente semana vamos a estar transmitiendo desde León, Guanajuato recuerden que se lleva a cabo la fecha número 4 de la Supercopa Telcel y bueno pues nosotros estaremos ahí todo el equipo de Street and Race estará ahí para llevarles a ustedes todo lo más relevante de este cereal y bueno pues Tito ahora con que regresamos bueno pues les vamos a hablar un poco más de lo que va a ser la Copa Moders que ya platicamos un poco de ello vamos a regresar también con Formula 1 y finalmente con algo más de Supercopa Telcel muy bien amigos bueno pues este es nuestro siguiente corte vamos a él y regresamos Amigos de Street and Race y bueno nuevamente estamos con ustedes en este nuestro último corte del día de hoy y bueno pues para platicar acerca de el circuito el circuito que se va a llevar a cabo en Mónaco este circuito de la Fórmula 1 donde bueno vamos a tener acción este fin de semana no es así Tito? así es y bueno vamos a platicar un poco de lo que viene siendo la pista digo como tú sabes Gabo esta pista ha tenido transformaciones en cuanto a su longitud a través del largo del tiempo entonces aquí tenemos que desde el año de 1929 la pista tenía 3145 kilómetros metros perdón metros ya estoy mal y ahorita estamos hablando que está en 3.340 metros entonces finalmente pues se va se va viendo la diferencia esto lo hace un poco más emocionante y como sabemos pues es un circuito de calle no es exactamente eso es lo que hay que recordar amigos es un circuito callejero que se corre en la ciudad de Mónaco y bueno definitivamente así como aquí ustedes bien lo saben que un día les ponen un periférico y al día siguiente se los clausuran y luego les hacen un túnel bueno así también pasa en estas ciudades definitivamente va a estar por ahí la mano de algún político mexicano haciendo brazos en las carreras bueno pero aquí lo podemos ver todo lo que viene siendo la longitud del de la pista las características las 18 curvas que tiene y finalmente pues podemos hacer la propuesta para que se corra que se corra un circuito aquí en la ciudad de México que te parece no bueno si definitivamente si empezamos en las lomas de Chapultepec y terminamos en Tepito pues yo creo que algo puede algo raro puede pasar por ahí no amigo pero podemos usar el segundo piso no bueno sería una recta ahí interminable definitivamente bueno pero regresando a lo que es Mónaco también otra de las características que tiene es que es una pista demasiado angosta y esto es por lo mismo que es un circuito callejero así es y los rebases bueno pues aquí es donde mucho tienen que pensar los pilotos a la hora de hacer un rebase ya que como bien lo acaba de comentar Tito es un circuito muy cerrado y constantemente vemos golpes y no se diga de las curvas donde son unas curvas de bajada de subida y luego pues a la derecha a la izquierda dependiendo del tramo que se esté corriendo y de todas maneras son muy muy cerradas no muy estrechas si y bueno vamos a tener la transmisión aquí en la ciudad de México de lo que viene siendo la carrera el domingo a las 7 de la mañana para que estén pendientes y lo platiquemos así es amigos bueno que ya no se pierdan más este programa recuerden que estamos en Street and Race vamos a seguir regalando boletos para todos los seriales recuerden amigos que nosotros estamos en la Copa Mothers en la Supercopa Telcel en la Fórmula 4 en la NACAM y bueno pues mucho mucho acerca del automovilismo nacional y con nuestro compañero bueno en este caso hoy Tito y nuestro compañero Alex vamos a tener todo lo más relevante del automovilismo recuerden amigos que bueno pues estamos para servirles sus compañeros y amigos Gabriel Hernández Tito Román le damos las gracias que tengan una excelente tarde